Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, 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 Orquídea ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo del Guadalajara se enfrenta al Tijuana Amigos, antes de iniciar con este video, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que las chivas vencerán al Tijuana Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 7 Recuerden, esta jornada se está jugando entre semana Y bueno, en esta ocasión amigos, el equipo de las chivas recibe en cancha del Estadio Acron al equipo de Tijuana Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el Guadalajara En esa ocasión logramos sacar los 3 puntos y bueno En la tabla general encontramos a las chivas en la séptima posición, mientras que el Tijuana se encuentra en la posición número 13 con 7 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Chivas y el Tijuana lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de VIX Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos con su like Y sin más creer, nos vemos por un próximo video